Sí, ellos a partir del mes de mayo les empezaron a hacer unos descuentos indebidos, ya que ellos eran jefes de departamento, fueron destituidos con efecto del 30 de abril de este año y les llegó una quincena de más ellos como compensación a ese puesto que ostentaban. El lógico es de que ellos iban a recibir un descuento por eso se cobraban indebidamente, pero estos descuentos llegaron a ser muy por encima de lo que ellos habían cobrado. Entonces de ahí empezó la inconformidad por parte de estos maestros y ahorita ya se llegó a la cuervo. Ellos vienen y se presentan aquí y hacen la huelga. Ellos empezaron a manifestarse de manera pacífica, primero con pancartas y todo eso para que los escucharan, cosa que no sucedió por la parte oficial. De hecho, hasta el momento, las personas encargadas de aquí de la unidad no han dado la cara. Vino una comisión de la Ciudad de México a hacer una negociación. Solamente uno pudo llegar a un acuerdo, el varón. Eran dos damas y un caballero. El joven en la negociación que se hizo la semana pasada, el martes y miércoles de la semana pasada, para ser exactos, llegó a una... Gracias. Gracias.